La fanpage y entérate de nuestros eventos y promociones, búsquenos en facebook.com Ministerio Impreso presenta su programa Te dice la Biblia, un programa donde analizaremos la Biblia y todo su contenido, con temas especiales para ti Iniciamos Estás en sintonía con Radio Júbilo, la radio en gozo Dios les bendiga hermanos, amigos y todos los que nos están escuchando hoy jueves A través de Radio Júbilo, en este es su programa que dice la Biblia del Ministerio Victorioso en Cristo Inc. Esta es la pastora Sorier Reyes desde Beaufort, South Carolina Les saludo nuevamente, les doy las gracias por estar con nosotros, por su apoyo, por sus oraciones Estamos contentos porque sabemos que el Señor está haciendo cosas buenas y grandes y maravillosas en la vida de todos los que estamos A través de este sistema de Radio Júbilo, oyendo todas estas predicas, todos estos programas que nos fortalecen y nos ayudan a mantenernos firmes en el camino que hemos escogido De ser obedientes y de ser servidores de Cristo Vamos a orar por presentar este programa ante el Todopoderoso Yahweh, el Espíritu Santo y su Hijo Yeshua Aleluya, gloria a Dios Padre, todopoderoso, bendito y santo eres Venimos delante de tu presencia, dándote gracia, bendiciéndote Glorificamos y exaltamos tu nombre Señor en este día Presentamos este programa Requerimos la presencia del Espíritu Santo Para que esté con nosotros, nos ayude, nos guíe, nos dé discernimiento y entendimiento Que todos los que escuchen esta palabra Señor sean llenos de ella Que la atesoren en su corazón, sea medicina a sus huesos Señor Aleluya, gloria a Dios Úsame con unción y poder mi Señor a través de esta tu palabra Amén y Amén Vamos a estar leyendo del Salmo 56 El versículo 12 al 13 Salmos 56, 12, 13 Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Yo te prometo, Dios mío, que te cumpliré mis promesas Y delante de tu altar te daré las gracias Tú, mi Dios, me libraste de caer, me libraste de morir Para que nunca deje yo de andar en tu presencia Que es la luz de la vida Aleluya, gloria a Dios Nosotros le hacemos varias promesas al Señor Aquellos que le conocemos, aquellos que no le conocen De alguna u otra manera le prometemos a Dios ciertas cosas en nuestra vida Como yo no voy a hacer esto, o yo no vuelvo allá, o yo no pienso así O yo no voy a decir esto, o yo no voy a actuar de esta manera, la otra Cada una de esas promesas las hacemos Y a veces se van al olvido Se pierden ahí, no se sabe qué pasó con ellas Ni sabemos cuándo las hicimos, ni por qué las hicimos, ¿verdad? Pero Dios no es así Cuando Dios nos creó, Él nos hizo unas promesas Muchas de ellas están ahí escritas en Deuteronomio 28 Las promesas que nos hizo de todo el bien que nosotros recibiríamos Por nuestra obediencia y por nuestro amor a Él Otras nos las declaró en el mismo momento en que nos fundó Solamente Él las sabe Solamente Él las conoce Hoy yo te digo que el Señor tiene muchas promesas para ti Como tú le has hecho muchas a Él Cada una de esas promesas que tú le hiciste Tú no las vas a cumplir No podrás cumplirlas Algunas ni te acuerdas Pero Dios no A Dios no se le ha olvidado ni una sola tilde De posición de promesas que Él te hizo a ti Te prometió una vida fructífera Una vida de bendición Una vida eterna Una familia Un hijo o una hija Un esposo Un trabajo Un logro Un regalo O diríamos en el sentido de regalo De un regalo de los que Pueden bendecir A Él A través de ese regalo que Él te da a ti ¿Verdad? El regalo de la sanidad El regalo de De la oración El regalo de la intercesión Todos esos regalos que Él nos ha dado a nosotros Cuando Él formó este cuerpo de la tierra ¿Verdad? De la nada Ninguna de esas promesas a Él se le van a olvidar Y menos ninguna de esas promesas Se va a quedar sin cumplirse Atiéndame bien esto Escúcheme bien esto Se va a quedar sin cumplirse En usted Usted me va a decir Pero pastora Es que yo tengo ya 60 años Y yo no he visto ninguna promesa cumplirse en mí O yo tengo 75 Y no he visto ninguna promesa cumplirse en mí La primera que tiene es esa 75 años 60 años 50 años 90 años El que todos los días Tú abras tus ojos Eso es una promesa que Dios te tiene Él dijo que Dios Él te daría vida eterna Se supone que nosotros vivamos 120 años Luego del pecado O sea Que si usted va por los 60 Por los 80 Pues ya usted Mire Va picando Para que se le cumpla la promesa Pero no se ha quedado Sin cumplir la promesa Porque si no Ya usted se hubiera muerto ¿Verdad? A los 30 A los 20 A los 50 Hay gente que nacen Y se mueren Hay otros que se mueren A los 15 Hay otros que se mueren A los 20 Quiere decir que esa promesa En algún momento Se tuvo que romper Por alguna razón Pero si en la promesa Que Dios estaba Estaba 120 años Te va a durar 120 Si estaba para 15 Está para 15 Si está para 10 Está para 10 Si está para nacer 24 horas 24 horas En todo Dios Tiene una promesa Y un propósito Y una razón Por la cual Él hace lo que hace Al momento No lo entendemos Al momento No lo reconocemos Al momento No sabemos Qué es lo que está pasando Preguntamos Peleamos Brincamos Saltamos Pero Él no falla Él no falla Lo que Él promete Él lo va a cumplir Él lo va a cumplir Por eso Si en algún momento En tu vida Tú has oído Que te han dicho Bueno Tú parece que sirves Para Para enseñar Y tú dices Ay a mí no me gusta eso A mí no me gusta enseñar nada Yo ni leer ni escribir sé Pues déjame decirte Que aún no sabiendo Ni leer ni escribir Puede ser Un buen maestro En las manos de Jesús Conozco muchas hermanas Que no saben Ni leer ni escribir Ni leer ni escribir Leen la palabra Escriben Y enseñan Quiere decir Que todo Lo podemos hacer Siempre y cuando Esté en la voluntad De Dios Y esté Dios En el asunto ¿Verdad? Si Dios te prometió Este un hijo Confía Espera Sigue orando Mira Sigue declarando Que ya el hijo está Búscale el nombre Busca Piensa En qué se va a dedicar A servirle al Señor Míralo Háblale Tócalo Porque esa es la fe El que tú veas Lo que no es Como si fuera Muchas cosas De las que el Señor Me ha prometido a mí El enemigo me hizo creer Que ya se habían perdido Cuando yo tuve Esta enfermedad ¿Verdad? Este tumor El Señor A mí me había prometido Vamos a suponer Un pastorado Bastante Extenso Me había prometido Un trabajo Misionero Extenso Donde hasta Las casas De los gobiernos Yo iría Y el día Que me dan Una noticia De un tumor Pues si yo me fuera A recordar Para atrás Esas cosas Yo diría Aquí se fue Todo lo que me prometió Dios Porque yo me voy a morir Eso es lo que uno piensa No Yo no pensé Así Yo dije No Señor Yo no me voy a morir Nada Tú sabes por qué Yo no voy a morir Nada Porque usted está conmigo Usted me prometió Unas cosas Y esas cosas No se han cumplido Y yo sé que usted No es mentiroso Yo sé que usted No es hombre Yo sé que usted Lo que usted Me prometió Se va a cumplir Antes que yo parta De esta tierra Por lo tanto Todavía yo no me voy Todavía yo voy a estar aquí Todavía yo no voy a dejar Que el diablo Me abochorne a mí Ni la abochorne a usted Ni voy a dejar Que el diablo Juegue con mi mente Porque usted Él lo prometió Él lo prometió Él lo prometió Él lo prometió Y si Él lo prometió Él lo va a cumplir Gloria a Dios Bendito eres Jesús Santo eres Jesús Señor Poderoso en batalla Poderoso en batalla Poderoso en batalla Por eso yo en esta tarde Quiero que tú entiendas Que el Señor Te ama Y te ama De una manera Extraordinaria Extraordinaria Que Él por ti Hizo lo que tú No harías por Él Porque ahora mismo Muchos No quieren servir a Dios Por no dejar de ponerse Un pantalón No quieren Dejar No servir a Dios Por no dejar de ponerse Una arete O una pantalla ¿Verdad? Entonces Él Dejó todo Por Por darte a ti La bendición La bendición De una vida eterna ¿Cómo te da esa vida eterna? Cuando Él Perdona Tu pecado En esa crucificación De su Hijo Para que todo Pecado que tú tienes Sea perdonado No el que tiene No el que Vas a cometer Sino el que Todavía ni has cometido Mientras tú tengas vida Ese pecado Está perdonado Porque eso Él lo prometió Cuando Él puso a su Hijo En la cruz Aleluya Gloria a Dios Bendito es el Señor Poderoso Poderoso en batalla Es mi Dios Bendito Santo 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 Si tienes una promesa De Dios No te des por vencido No dejes que el enemigo Urgue tu mente Y te haga creer Que está perdido Que ya eso no se va a dar Que mi esposo No va a cambiar Que mi hijo No va a cambiar Que ya mi ministerio No va a crecer Que si mi ministerio No tiene Este Crecimiento Que si se me fueron Que si me dejaron No olvídate de todo eso Tú solamente Sigue mirando Hacia adelante Sigue mirando Hacia adelante Sigue mirando Hacia adelante Sigue mirando Aquello Como si ya estuviera Ahí Aunque no está ¿Verdad? Porque Él Lo que nos prometió Él No Lo va A cumplir Aleluya Gloria a Dios Eh Vemos en En Abraham ¿Verdad? Cuando Abraham Recibió esa promesa De que Sara Iba a tener hijos No fue inmediatamente Que no fue Este De un día Para otro Hasta la pobre Sara Se rió Por como que dice Pero yo con esta edad Que yo tengo Y con la edad Que tiene mi esposo Vamos a tener un hijo No olvídase de eso Eso no Eso no Es verdad Eso no va a ser Y eso es lo que quiere Que Satanás Nosotros Creamos ¿Verdad? Que nada de lo que Se nos Perdón Que nada de lo que Se nos ha prometido Se va a cumplir No Que se va a cumplir Si tú andas por ahí Todavía haciendo tal cosa No Porque si tú No te has No te has arrepentido No Porque si tú No vas todos los dos Todos los días a la iglesia No Porque si tú No diezma No Que porque si tú No ofrendas No Dios no actúa De esa manera Dios no es como el hombre Que anda mirando Que tú haces Para sacártelo en cara Para echarte encima Eso No Dios es un Dios De amor Dios te ama Como tú eres Y por ese amor Que él te tiene Es que él va a lograr Que tú Te jendas a él Porque tú vas a ver En algún momento Tus ojos se van a abrir Tus oídos se van a abrir Y tú vas a oír La voz de él Y te vas a dar cuenta Qué bueno es Él contigo Y cómo eres tú Con él Y tu corazón Tiene que rendirse Tiene que rendirse Ante él Porque el amor De Dios Es sublime Es un amor dulce Es un amor Incomparable Aleluya Bueno yo creo Que vamos a tener Que interrumpir Este programa